De inmediato, Esteban, Bolsonaro dio positivo, ¿no? Es una de las interrogantes que todos tenemos porque él había dicho hace un par de días que este era un virus de los medios. Exacto, Julio, y de hecho lo más curioso es que tanto él como Donald Trump han sido bien reacios a aceptar un poco el tema del contagio masivo del coronavirus. Hablan un poco como de la psicosis, misterios colectivos y que los medios han ayudado a hacer crecer esta sensación en torno al mito. Pero el día de ayer se conoció que el jefe de prensa de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, resultó positivo en el COVID-19, en el coronavirus. Esto luego de que hace algunos días atrás tuvieran una reunión tanto el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, junto a Donald Trump en la feria en Estados Unidos. Ellos compartieron juntos una comida, una reunión y de hecho circularon muchas fotos de ellos dos estrechándose la mano. Bueno, pasaron los días después de esta reunión y el día de ayer el jefe de prensa, Jair Bolsonaro, dio positivo como contagiado con el coronavirus y fue aislado hasta en cuarentena. Pero hoy, según informaron distintos medios internacionales y agencias de noticias, el propio, el mismo Jair Bolsonaro, también dio positivo el día de hoy como contagiado, un nuevo contagiado, un presidente contagiado con el COVID-19. Según informaron desde el Departamento de Comunicaciones del gobierno de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se encontraría en buenas condiciones, está siendo atendido y está aislado también cumpliendo cuarentena, ya que resultó positivo por coronavirus. Ahora cabe la gran pregunta, ¿se habrá contagiado también Donald Trump? Sabrán, porque como les contábamos, estuvieron compartiendo una cena, estuvieron dándose la mano. Entonces, recordemos también que Donald Trump no ha querido hasta el momento hacerse el examen, hacerse el test del coronavirus y bueno, quizás puede ser un buen momento para someterse, muchachos. Claro que sí, la verdad es que es una situación que llama la atención y es muy mediática precisamente por lo que tú decías, Esteban. Jair Bolsonaro se había mostrado bien reacio a admitir que la situación era complicada y compleja. Incluso llamó en algún momento y habló del virus de los medios. Ah, como que le estábamos poniendo un poquito de color los medios de comunicación con todo esto. Bueno, Jair Bolsonaro ahora dio positivo por coronavirus, le dio la mano a Trump un par de ocasiones y no se sabe qué va a pasar. Ahí está la foto, esta es la foto del momento, esta es la foto del minuto, la foto de la junta. Ahí está, el que está al lado de Trump, ahí está, ahí está, ese es el asesor, ¿ah? Ese sería el asesor, el secretario del presidente. Ese es el primero que dio, el que está ahí con la flechita, fue el primero que dio positivo por coronavirus. El secretario de comunicación. El secretario que estaba a menos de un metro de Trump, ahí está. Bueno, y ahí está, se rumorea que estornudó en el hongo, pero muchachos son solo rumores que se habría limpiado con la solapa. Están esperando que sea un segundo examen, Julio, o sea, el primero dio positivo y el segundo están esperando este segundo examen para confirmar, pero ya hay una foto que anda dando vuelta a las redes sociales en Brasil en donde ya aparece con cara de enfermo ya Jair Bolsonaro. Bueno, ahí está, estaban todos muy juntitos ahí en esa ceremonia. Ya estaría confirmado lo del jefe de comunicaciones de Jair Bolsonaro y también lo de Bolsonaro, como bien dice Maca, se va a someter a un segundo examen por si acaso. Por si acaso. Por si acaso, bueno. Yo creo que la seriedad del coronavirus tiene que ver exactamente que ataque a Invencibles, ¿no? Claro. Nadie, nadie. Tenemos información de último minuto sobre el San Jorge. Esteban. Nos acaban de informar desde el Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Salud que al interior del Colegio San Jorge, hasta desde hace aproximadamente una hora atrás, se encuentra reunida junto a las autoridades del establecimiento, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, conversando respecto de las medidas y protocolos que se van a tomar a raíz de este caso. Le comentábamos recién en el despacho anterior que el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Educación han instaurado nuevos protocolos a seguir a raíz de los nuevos contagios que se podrían dar en los distintos establecimientos. Estamos aquí precisamente, y para la gente que se viene incorporando a nuestra transmisión, que se detectó el día de ayer el primer caso de coronavirus en el Colegio San Jorge en Santiago, Julio César. Esteban, pero nos informan apoderados que están por distintos lados en el colegio, que están la gente en Minsal y el ISP en el colegio. Parece que están decidiendo si toman muestras masivas dentro del colegio y seguramente una posible cuarentena, porque explícanos sobre el protocolo nuevo que ha enviado el Minsal y el Ministerio de Educación. El día de ayer se confirma el primer contagio en la comunidad del Colegio San Jorge, se trata de un profesor que ya fue aislado y se mantiene en cuarentena, y el día de hoy se conocieron los nuevos protocolos que se adaptarán en los distintos establecimientos educacionales. Esto quiere decir lo siguiente, cuando en un colegio se detecte la presencia de coronavirus en un alumno, se suspenderá de manera inmediata las clases en todo su nivel, en todo su curso, durante 14 días y se mantendrán en cuarentena, aislados, por así decirlo. Si se detecta el coronavirus, la presencia en más de dos alumnos, eso quiere decir que con este nuevo protocolo se van a suspender las clases en todo el establecimiento. Lo mismo pasará si un profesor es detectado por el coronavirus, inmediatamente se suspenderá las clases en todo el establecimiento también. Bueno, aquí hay un profesor que se detectó, que quizás está en el nuevo reglamento en un proceso de suspender las clases en San Jorge, porque lo que insistimos... La pregunta del millón es que él estuvo en contacto. No sé, Carlos, si te hace sentido, es que no da cuenta el comunicado de San Jorge si el profesor hizo clases, no hizo clases, a cuántos cursos hizo clases, si recibió alumnos en su oficina, si hizo una reunión con Apodera, no. Yo deduzco por la conclusión a la que han llegado de suspender las clases o el curso, es que el médico tiene que haber estado, o sea, el profesor tiene que haber estado allí. Si no, sería un problema personal en su casa y punto. Ahora, yo siento que esta es una medida que es un paliativo que yo no le veo tanto efecto si realmente se quiere hacer una cuarentena. A mí me da la impresión de que estos alumnos que puedan ser sacados, tener una, entre comillas, cuarentena, pueden convertirse en vacaciones y por lo tanto van a salir a los parques y pueden infectar a otros perfectamente si así fuera. Sería mucho más cómodo desde mi punto de vista, humilde por cierto en este sentido, que definitivamente 14 días se suspendieran todas las clases y que los alumnos estuvieran todos en sus casas durante ese tiempo y podría, digamos, esa cuarentena tener efecto para todos. ¿Por qué? Pero tú no eres de la idea de empezar a tomar medidas ya más drásticas. Pero espérate, 14 días que un colegio 1 esté ahí, después otro colegio que tiene más de dos también, y al final eso va a crear un pánico y dar un desorden. Pero si todos estuvieran del 1 al 14 haciendo una cuarentena con o sin la posibilidad de tener coronavirus, eso sí sería importante, lo están haciendo colegios en Europa, lo acaba de hacer Irlanda en este momento, o sea, todos para la casa. Y entonces 14 días más vuelven las clases, se toman los recaudos y ya la cuarentena está hecha, porque si no el contacto es igual. Claro. Es, reitero, una opinión, yo no soy experto en la materia, pero veo que la preocupación nuestra de entender que un profesor da clases a un curso, luego las dos horas siguientes a otro, es probable que haya tenido tres cursos durante la mañana o en el día, y cómo van a saber eso si van a empezar a entender que si hay solo uno, suspenden. Si hay más de dos, se van a su casa. Creo que las medidas están un poquito desordenadas, con todo respeto. Claro, y tampoco sabemos el contagio en el fondo. O sea, finalmente también decimos, suspenden las clases, van todos los alumnos a su casa, y ahí tú dices, bueno, se pueden ir a los parques, se pueden juntar entre ellos, o sea, tampoco yo creo que la medida sea para eso. La idea es resguardar que entonces todos esos niños y adolescentes estén, ¿no es cierto?, en sus casas, estén resguardados, no tomen contacto con otras personas, respetando, ¿no es cierto?, estas medidas que están dando hace rato desde el ministerio para evitar el contagio. Maca, mire, tomando lo que dice Carlos, tomando lo que dice Carlos, Argentina ha extremado medidas. Espérame. El gobierno de Buenos Aires, por lo menos, suspendió todos los eventos masivos, suspendió todos los eventos deportivos, ¿no es cierto?, y suspende por 30 días los vuelos procedentes de las zonas más afectadas por coronavirus. Europa, China, Corea, Japón e Irán. Lo sé porque yo estoy viajando permanentemente a Argentina, entonces me estudié cuáles eran las medidas que estaban tomando justamente en Argentina. Esa medida es muy importante. Y esa medida es bastante extrema, diría yo. Bueno, hoy día escuchaba a muchos analistas, ¿no es cierto?, de este tema, que no se explicaban por qué Chile no cerraba fronteras. No entendían por qué Chile no cerraba fronteras, que quizá meritaba que cerrara por lo menos el aeropuerto, ¿no es cierto?, en ese sentido cerrar fronteras por lo menos con Italia y España, porque esto de que lleguen, llegan 40 días. Es un riesgo para mi gusto innecesario, igual creo yo, Julito. Creo que hay que ser sumamente criterioso, y yo por lo menos humildemente soy de la creencia de que más vale prevenir que lamentar. Y ya hemos visto que los países donde las medidas preventivas no se han tomado y no se han llevado bien a cabo, puede que hable en barras, como el caso de, por ejemplo, Edita.